hola mis hermosuras y los saludos del día de hoy son para claudia avi y maría que fueron los tres primeros comentarios del vídeo anterior y por supuesto el comentario destacado es para lucia viera y pues así mis hermosuras bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un vídeo que te va a facilitar la vida porque te voy a estar enseñando cómo tú puedes hacer desde tu casita o desde tu negocio el gel spider que viene siendo como ese gel que es elástico que te ayuda bastante hacer los trazos rectos con líneas perfectas así que te voy a dar aquí la receta y los tips para poderlo hacer sin necesidad de gastar tanto y pues bueno va a ser bastante sencillo y para esto los materiales que voy a estar utilizando es un gel uv que viene siendo este que viene como con consistencia viscosa vean viene como muy chicloso muy pegostioso pero tiene que ser transparente también voy a estar utilizando pintura acrílica en este caso va a ser en color blanco y la ventaja también de esto es que tú puedes crear tu gel spider del color que tú quieras simplemente tener la pintura clínica del color que deseas yo quiero voy a hacer en blanco porque ya saben que es de los más tradicionales lo que es el blanco y el negro para la preparación fíjate voy a estar utilizando un recipiente aquí voy a utilizar un vasito de vidrio y con espátula del empujador de cutícula puede tomar poquita cantidad del producto no voy a hacer mucho porque sólo lo quiero para un diseño pero si tú lo quisieras hacer para todas las uñas pues obviamente ocupas de más producto vea lo voy a estar colocando y quiero que cheque la consistencia es bastante bastante elástico ya nada más a esto le falta ponerle el color y otra cosa más que ahorita vas a ver me voy a presionar y voy a depositar una gota pequeña del color blanco voy a comenzar a hacer la mezcla pero aquí hoy no se me fue el avión la verdad porque yo dije bueno si lo estoy haciendo en este vaso obviamente al que era sería el diseño tendría que sacar como la hebrita elástica desde el fondo del vasito hasta la uña y va a ser como bastante distancia así que dije bueno mejor me voy a llevar toda mi preparación toda mi mezcla antes de empezar el diseño al otro extremo de mi vaso y de aquí ya súper fácil porque les digo es poquita cantidad y basta de un pequeño espacio para poder hacer la mezcla así que ahora comencé a colocar y volví a mezclar ver aquí voy a checar la consistencia y todavía le falta un poquito para que sea elástico así que ve aquí el truco es que voy a utilizar una gotita del brillo determinado para el gel pero éste tiene que ser el que hace de completamente seco de la lámpara porque ya ven que hay algunos que salen con la consistencia pegajosa ese no nos va a servir tiene que ser el que hace les seco y vean quiero que cheque nada de hacer la mezcla ya nos da esa hebrita que vamos a ver que nos va a ayudar para hacer los diseños y este efecto spider de con una simple gotita pues ya fue la solución para que nuestra mezcla se hiciera más elástica es súper sencillo hacerlo de verdad ya que esté listo voy a pasar a hacer un diseño muy sencillo muy básico nada más para hacer la prueba de la mezcla que acabo de hacer me voy a estar utilizando un tip cristal y voy a hacer toda la base con un glitter dorado ahí este litre me encanta porque es como tan sutil tan suave y muy brillante voy a curar con mi lámpara por 30 segundos ahora sí voy a aplicar una segunda capa del tono para que el color dorado se vea más más intenso y vuelvo a curar en mi lámpara y aquí ha salido ahora sí viene la prueba de fuego porque voy a estar haciendo los trazos con esta mezcla que realicé y para esto no voy a estar ayudando de un puntero para hacer los trazos y fíjate voy a tomar poquita cantidad hoy estoy muy nerviosa y simplemente voy a jalar de esta manera y vean lo sencillo lo sencillo que es y los todos tan perfectos que deja este puede ser muy muy funcional para las personas que les da pues la temblorina y que a veces ahora de hacer los trazos ahora sí que a mano alzada pues le batallas bastante o no te quedan y pues aquí está la solución porque ve simplemente tomó la hebrita y la colocó de lado a lado donde la quiero poner aquí les voy a estar colocando de dos formas van a ser diagonales pero a la vez encontradas ya que voy a poner una decoración aquí donde se unen y ve tomó la hebrita y despacito despacito la dejo caer en el otro extremo aquí por ejemplo se me fue bastante cantidad de producto y no me gustó mucho porque se ve desproporcionado se ven como que todas las líneas delgaditas y esa bien anchota entonces voy a estar utilizando un pincel y mi limpiador para corregir con mucho con mucho cuidado ahora de haberla hecho más delgada obviamente me quedó más espacio así que voy a integrar ahí una línea más y aquí voy a curar las líneas por 30 segundos ya que estén listas voy a estar aplicando mi gel determinado pero este lo quiero hacer que nos quede el efecto mate así que voy a cubrir muy bien toda la uña y voy a curar la lámpara aquí es opcional tú lo puedes dejar brilloso pero pues no se me dio la tentación de hacerlo mate pero obviamente cuando salió de la lámpara dije hoy esto está muy mate y lo que quise hacer es agregarle un destello de brillo y para esto voy a estar utilizando mi brillo final y lo voy a estar aplicando en este triángulo que se formó entre las dos líneas diagonales veía con este nos va a dar como más elegancia al asunto y ya por último voy a estar colocando como decoración tres cristales dorados del número 5 de esta manera y vuelvo a curar en mi lámpara y pues miren mis hermosuras así quedó este primer diseño con la técnica spider y pues no se ha resultado me encantó se me hace un diseño hasta muy especial para novias porque está muy sutil muy suave no sé me encantó me encantó ahora sí vamos a pasar con nuestra segunda mezcla y voy a estar haciendo lo mismo pero este va a ser de otro tono para que vean que todo es posible y tú puedes hacerlo como ya les dije blanco rosa rojo morado amarillo del color que tú quieras tú es cuestión de tener la pintura acrílica del color deseado la base de esta uña va a ser en tono blanco voy a aplicar la primera capa cura en la lámpara y voy a aplicar una segunda capa de color vean ya que haya salido de la lámpara voy a estar regando como decoración foil dorado esto le va a dar un cambio total a este diseño porque no sé cómo es tan metálico también le da bastante elegancia esta uña simplemente transfiro el color de esta manera en ciertos puntos no quiero que quede tan tapizada simplemente como en ciertas partes oigan aquí quiero hacer un súper paréntesis vean la primera mezcla que estuve realizando la hice de esta manera pero utilicé una pintura crítica diferente a la anterior y también siento que influye mucho esto porque vean lo quise hacer de color negro y pues yo según hice la misma preparación hice la mezcla y ahora de querer hacer ya los trazos hoy esta mezcla no funcionó para nada la primera mitad si me la sacó súper bien pero ya todas las demás no vean ni siquiera se hacía se cortaba bastante y batallé lo que no se imaginan así que dije bueno a ver voy a quitar esas líneas lo voy a volver a hacer pero le voy a agregar más del vídeo final para la mezcla a ver si es un poco más de consistencia y no salía lo mismo aparte fíjense pone a la línea y como que a los pocos segundos se comenzaba a abrir el producto y quedaba una línea súper gruesas no no parece esto hoy no una cochinada y dentro de mí dije pues que estoy haciendo mal porque he hecho todo el procedimiento igual que con el anterior que quedó en color blanco hasta que llegué a la conclusión que fue la pintura acrílica porque será de diferente marca y fue la que no me funcionó para nada así que opté por cambiarla por un color café porque pues del color negro no lo tenía así que bueno dije voy a poner el color café y voy a hacer otra vez toda la mezcla voy a aplicar el gel de construcción y una gota del color café a la hora de hacer la mezcla quedó un café como muy bien obviamente no se iba a ver para nada sobre el diseño y vean tuve que colocar el color negro esta pintura acrílica que te acabo de mostrar en la que hizo que no me funcionara mucho la mezcla hace un momento así que dije bueno voy a poner nada más una pizquita para que el color se vea más oscuro y no quede tan café tan clarito y pues bueno lo puse con todo el temor de mi vida una pizquita del producto y volví a hacer la mezcla aquí si te das cuenta pues obviamente el color ya se hizo más oscuro ya no quedó tan claro ver aquí está listo ya ganó la consistencia mucho mejor que el anterior así que voy a comenzar a hacer los trazos voy a tomar un poquito producto con el puntero levantó y ver la línea tan finita que nos está dejando y así voy a estar haciendo varias en toda esta área ya que estén listas voy a cambiar el ángulo para hacerlos ahora de este modo a mí me encanta jugar con las inclinaciones porque te da un toque diferente al diseño y no se ve como ay no sé cómo tan parejo tan x así que ahora de mover las líneas de diferente ángulo puedes hacer la diferencia al diseño y beso obviamente voy a comenzar a hacerla nuevamente colocó de un extremo y termino en el otro según yo dije no ya con esas pero después bien diseño dije no se le voy a agregar otras más aparte que es tan divertido trabajar con este tipo de producto y agregó otras líneas más voy a curar en mi lámpara la verdad resalta bastante con el fondo blanco y el fue el dorado que aplique yo voy a estar aplicando el brillo final para cubrir toda toda la decoración como extra voy a agregar un estoperol de forma cuadrada en tono dorado para que también le combine voy a tomarlo de esta manera y lo voy a colocar donde hacen el cruce de todas las líneas lo voy a acomodar de esta manera y curamos en lámpara y pues así me hacemos horas hasta aquí el día del día de hoy dejamos los comentarios a ti que te pareció que diseño fue el que más te gustó el 1 o el 2 y también si fue a funcionar como te enseña a hacer el gel spider y pues bueno si te gustó mucho este vídeo olvides compartirlo dale like y por supuesto suscribirte de juventud muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y y y y y